Hola amigos y amigas de El Enemigo, ¿cómo están? Soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy les voy a recomendar música colombiana que salió en marzo. Son mis favoritos de lo que alcancé a escuchar, lo que más me gustó. Ustedes pueden tener sus favoritos, por favor háganmelo saber en la sección de comentarios. Y empecemos. Primero me gustaría recomendarles las tres canciones que sacó Saikoro. El mes de marzo Saikoro es el proyecto paralelo de David Villancourt. Él es un cantautor y productor de acá de Bogotá. Él normalmente hace más que todo como indie en su proyecto de David Villancourt, pero este nuevo proyecto que está sacando que se llama Saikoro es más como tendido hacia el hyperpop y hacia el trap. Entonces si les gusta como esta onda de pop hiperactivo brillante lleno de escarcha que es el hyperpop con una influencia muy marcada también del trap, sobre todo como el trap español. Les recomiendo mucho estas tres canciones. Se llaman Tapaocas de Piolín, Bling y Nokia que es junto a Caillou. Luego tenemos una canción que si me siguen en Twitch, que les recomiendo que lo hagan, síganme en Twitch, por favor. Si me siguen en Twitch saben que esta canción me gustó mucho, 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 mucho. Casi prácticamente me desmayo cuando la escuché por primera vez. Y estamos hablando de Ando en Une Onda, la nueva canción de Sable. Sable es un proyecto de acá de Bogotá. Es un dúo batería y guitarra, pues batería, voz y guitarra. Conformado por Thais Abula y por Daniel Molano. Es increíble, es realmente un proyecto muy único y con un sonido muy singular que siento que no le he escuchado absolutamente ninguna banda, ni en Bogotá, ni en el país. Está influenciado obviamente por el jazz, pero digamos que por el formato y por otras influencias que toman. También construyen un sonido que es a la vez sencillo y muy minimalista, pero a la vez muy complejo y con mucha profundidad. Siento que con pocos elementos logran hacer mucho de esta canción. Es un beat bastante repetitivo, pero con una métrica bastante extraña y la guitarra hace un motivo en la guitarra que guía un poco la estructura de la canción. La letra de hecho también es bastante particular. Es muy juguetona, es muy divertida. Hablando de volar con Hoffman y alas de Red Bull y que hay un peluquero medio hippieado. En fin, es una canción muy única, es una canción súper divertida de escuchar. Además suena increíble. La producción de esta canción es fantástica. En fin, me emociona mucho por lo que vaya a ser sable de aquí en adelante. Luego tenemos una nueva canción de Briella Ojeda. Ya saben, Briella Ojeda canta autora de Pasto Nariño, quien nos sorprendió el mes pasado de febrero con su álbum Templo Comodo. Y lanza esta nueva canción titulada Cosmosis como bonus track, por así decirlo, de Templo Comodo. Cosmosis sigue como por la onda de Briella Ojeda con guitarras arpegiadas súper limpias y su voz tan particular como con este carrasposo ahí en la garganta. Y una letra que habla un poco sobre no dejarse ganar por las tristezas y las desmotivaciones de la vida y enfrentar la vida misma con lo que venga y con lo que ponga al frente. Luego tenemos una canción muy divertida directamente desde Bogotá. Tenemos a Tilo Tranquilo con su nueva canción Serenata de Cuarentena. Es una ranchera medio de cantina muy serenata precisamente que rememora un poco esos momentos bastante álgidos de la cuarentena donde no podíamos salir con facilidad. Y muestra un poco esa frustración de no ver a los amigos, de no ver a la pareja que uno tiene y cómo vivir esos momentos más de intimidad. Y querer tomar y extrañar tomar Ron en el andén con el parche. Y es en general es una canción muy divertida que ameniza mucho los tiempos que estamos viviendo. Y suena muy bien para lo que ha sacado Tilo Tranquilo, digamos en su por ahora corta discografía. Es una canción que está bastante bien producida. Luego tenemos también de Bogotá un nuevo sencillo de Armenia. Ya saben, Armenia una banda de rock alternativo como pop rock de acá de Bogotá. Que lleva los últimos tres años haciendo bastante ruido y generando bastantes noticias en la escena alternativa local. Y este vendría siendo el tercer sencillo de lo que va a ser eventualmente su nuevo álbum programado. Si mal no estoy para septiembre, octubre del presente año. Esta nueva canción se llama A veces llueve y continúa con esa onda más rockera, más distorsionada, más de guitarra eléctrica pesada. Que ha venido presentando con los últimos sencillos. Que distan bastante a esa onda más pop de sintetizador ochentera. Que nos había presentado en su primer álbum y en sus anteriores sencillos. Esta canción A veces llueve. Siento que muestra como el proceso que ha tenido Juan Antonio Toro en refinar su composición. Es una canción mucho más apretada en composición. El motivo está súper chévere. Cómo entrecruza el motivo del bajo con el de la guitarra hacia el final del tema. Cómo está súper bien estructurada entre los versos y el coro. Los arreglos, la progresión. Es una canción en general muy muy chévere y que suena muy bien. Luego tenemos lo que fue tal vez mi canción favorita de rap del mes de marzo. Y se está convirtiendo en una de mis canciones favoritas de rap de lo que va de El Año. Definitivamente una sorpresa muy grata por parte de Hombre Solar. Hombre Solar él es MC, rapero, escritor de la ciudad de Medellín. Anteriormente trabajaba con bandas como Después del Viernes. También lanzó un proyecto junto a Stracedia que ha de Bogotá llamado Jet Kings. Él sacó incluso en los últimos años una trilogía de EPS. En fin, ha hecho un montón de cosas. Y esta canción me cogió por sorpresa. Es una canción producida por Joe Jazz, otro MC y productor de la ciudad de Medellín. Con una base súper bumbapera, súper oscura, súper ponchante, incisiva. Con incluso un pequeño cambio de beat hacia el final. Cómo hacía un beat medio de trap, todo tecnero, electrónico. Hombre Solar rapeando muy bien, rapeando súper agresivo, con rabia, como con frustración, con una letra. Además que por un lado, digamos que describe y evidencia cómo él se siente frente al rap. Siendo el rap una forma de buscar la libertad y buscar emanciparse de un sistema y un país bastante violento. Y bastante corrupto. Pero al mismo tiempo criticando el mismo rap. Y criticando cómo, sobre todo los raperos, tienden a predicar ciertas reglas. O cierta forma muy, de pronto, ortodoxa de hacer rap. Cuando realmente es un arte muy maleable que puede abordar diferentes ramas creativas. Es una canción bien, bien rapera, rapera, hip hopera, boom bap, duro. Pero con un twist muy creativo que me parece muy chévere. Y nunca había escuchado a Hombre Solar rapear así como rapea en esta canción. Y sí, y el video también es una cosa loquísima. La canción se llama Obra Negra de Hombre Solar. Y luego ya los tres álbumes que les recomiendo este mes de marzo. Tres álbumes, 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 señoras y señoras. Son más canciones crudas de La Muchacha. Directamente desde Manizales. Está teniendo una carrera muy chévere. Está teniendo una carrera muy interesante, muy sólida. Este vendría siendo su tercer álbum de estudio. Y su segunda entrega de lo que vendrían siendo las canciones crudas. Que son canciones más tiradas como hacía la canción Protesta. La canción latinoamericana. Con un formato precisamente muy crudo. Guitarra y voz. Con pequeños, pequeños arreglos en una que otra canción. Hay una que tiene un contrabajo. Hay otras que tienen pequeños arreglos como de reverberaciones. Y bueno, arreglos como de voces y producción. Con temas además que son bastante crudos. Comparado a la primera entrega de canciones crudas. Siento que acá la interpretación es mucho más cruda. Y como mucho más visceral. Sobre todo en la guitarra. Hay canciones que son como mucho más rasgadas. Y como más desentendidas. Y muestra mucha variedad. Como en los ritmos. Hay canciones como La Dolorosa. Que es súper bluesera. O hay canciones como Chao Mi Amor. Que es más como de cantina. O hay canciones como Arrullito. Que son más indie cantautoras. Y súper arpegiadas. Hay mucha más variedad entre temas. Y siento que las temáticas en las que trata. De las que trata en este álbum. Son de pronto como más directas. Al menos en cuanto los temas políticos que trata. Y como sociales que trata. Sobre todo la canción. Canción del hecho confuso. Que tiene una letra. Muy directa. Y muy cruda. Y muy sincera. Sobre los falsos positivos. Y la canción. La sentada. Que un poco denuncia al estado paramilitar. En el que vivimos. Y luego seguimos con. Un disco que llegó un poco de la nada. Pero que recibí con grata sorpresa. Y es el nuevo álbum de Aerofone. Titulado Onyx. Para los que no sepan. Aerofone es una de las agrupaciones más importantes. De la última década. En el rap de Bogotá. Y en el rap colombiano. Son como de los OGs. Pues del rap acá en el país. Ellos en el 2018. Con su disco Horizonte. Habían anunciado su separación. Aerofone no iba más. Frank Takuma se fue por su lado. A hacer su música y su carrera. Y Rusto se fue por su lado. A hacer su música y su carrera. Cada uno hablamos de un montón de música. Pero resulta y acontece. Que sin previo aviso. Sin avisar. Sin más ni menos. Lanzaron un nuevo álbum. Bajo el nombre de Aerofone. Y vendría siendo Onyx. Y en mi humilde opinión. A mis oídos. A Juan Antonio Carulla. Como le procesa el cerebro. Este es el mejor disco de Aerofone. Es un disco breve. Conciso. Al grano. Súper único. Que muestra. Como la madurez. Tanto lírica de ambos. Como de producción de Rusto. La madurez además. Y el entendimiento. Y como la química que tienen ellos dos. Tras haber trabajado. Cuántos llevarán rapeando juntos. Por ahí 15, 20 años más o menos. Reflexionan precisamente sobre eso. Sobre cómo volvieron a trabajar juntos en este álbum. Reflexionan sobre sus 10 años de carrera. Reflexionan sobre la industria. Pero también sobre sus familias. Sobre su amistad. Cierran el disco con un disco. Con una canción que se llama La Puerta Abierta. Un poco sugiriendo el futuro de pronto incierto de Aerofone. O sea, dejan la puerta abierta. Será que van a lanzar más cosas. Van a seguir juntos como Aerofone. ¿Qué va a pasar? Y resalto sobre todo la producción de Rusto en este álbum. Los beats son impecables. Impecables, impecables. Muestra mucha variedad. Hay desde beats clásicos con el sonido Rusto. Con samples así como medio de son cubano. Pero también tenemos beats mucho más bombaperos. Todo lo cubre con un aura súper oscura. El que más me gustó fue el beat de No Olvidar. Que es un poco inclasificable en su género. Con un bajo súper gordo. Y con una velocidad de trap. En cuanto que es lenta. Pero no se siente como un beat de trap. Son tal vez de las colecciones de beats más originales. Y más únicas que ha hecho Rusto en su carrera. Entonces sí. Onix de Aerofone. Y finalmente para cerrar estos recomendados de música colombiana. Tenemos directamente desde Barranquilla. El nuevo álbum de Yousef. Se llama Eclipse de Sol en Leo. Yousef es el proyecto solista y de producción de José Carlos María. Quien ya ha trabajado un montón de tiempo. Yo asumiría por ahí unos 20 años en la música. Tanto en Barranquilla como acá en Bogotá. Y este vendría siendo su álbum debut. Que ha venido tisereando los últimos dos años con sencillos. Y es muy interesante el sonido que logra. Y como la propuesta que tiene en este álbum. Porque es la espina dorsal. Es la guitarra acústica y la voz. Con composiciones que son más que todo como pequeños motivos. O pequeños arpegios repetidos a lo largo del tema. No son composiciones muy virtuosas en la guitarra. Por así decirlo. Pero todo esto viene permeado. Y viene vestido, revestido. Con arreglos muy sutiles de música electrónica. Tipo Tom York. Tipo Tom York. No se me ocurre otra referencia en este momento. Pero es muy chévere. Porque es una escucha muy sutil. Es una escucha muy cerebral. Es una escucha que seguramente a la primera o la segunda escucha. No les va a generar muchas emociones. Porque es un disco muy delicado. Pero es un disco que se construye a través de la misma experiencia de escucha. Porque es un disco muy lleno de pequeños detalles. Eso sería todo. Síganme en TikTok. Que el parche de TikTok está de una chimba. El parche de Twitch también está de una chimba. Les dejo todos los links.